La ilegítima Asamblea Nacional encabezada por Jorge Rodríguez ha dejado ver la actitud fascista e intolerante que caracteriza al madurismo al haber censurado al diputado Bruno Gallo quien condenó las agresiones denigrantes que viven las mujeres en Irán, violando el reglamento de interior y de debate de un parlamento que no acepta posiciones contrarias a la línea oficial impuesta desde el régimen venezolano. Joan Álvarez tiene los detalles. Ante la censura parlamentaria impuesta por Jorge Rodríguez el día de ayer desde la Asamblea Nacional al autorizar retirar del acta la salvedad que hiciera el diputado Bruno Gallo sobre la represión que sufren las mujeres en Irán. Académicos y juristas afirman que se trata de otro ejemplo más sobre lo que es la hegemonía y la intolerancia madurista desde lo que denominan es el Estado Pesuv. Veamos a continuación algunas reacciones. Las declaraciones de Jorge Rodríguez ponen en evidencia esa naturaleza fascista, es típico del fascismo censurar a quien opine distinto. Pese al rechazo que recae sobre el cuestionado parlamento electo en 2020, la oposición venezolana ha condenado la actitud autoritaria de Jorge Rodríguez, también jefe de campaña de Nicolás Maduro, al censurar el acta del proyecto de ley en solidaridad con el presidente iraní, cuando el diputado Bruno Gallo pidió incluir en el acuerdo las acciones denigrantes a las que son sometidas las mujeres en ese país. Quisiera rendir un homenaje solidario a las mujeres que no se tapan la cabeza, a las mujeres que no bajan la mirada, a las mujeres que quieren estudiar, a las mujeres que quieren ser iguales. Hasta aquí llega mi intervención. Yo voy a solicitar por groseras, por inoportunas, por inadecuadas, por absolutamente ausentes de solidaridad hacia una tragedia ocurrida de un pueblo hermano que ha sido solidario, generoso y compasivo con Venezuela, que se retire del acta correspondiente la grosera intervención del diputado Bruno Gallo. El también ex gobernador del estado Táchira reiteró que la medida es violatoria del reglamento de interior y debate del Parlamento Nacional, una práctica sistemática del madurismo ante la crítica a la línea oficial. Una cosa es el reglamento interior y debate de un parlamento democrático que permite el libre discurrir de las ideas y otra cosa es este modelo fascista de parlamento donde lo que quieren tener es una escuelita kinder para que los diputados solamente hagan lo que les gusta a los jefes de la dictadura. Por su parte, el abogado Nelson Chiti Larroche destacó que la empatía madurista por Irán, un país donde también se violan los derechos humanos, ha sido el detonante de la cuestionada acción que pudiera acarrearle una sanción al diputado en cuestión. En realidad, la idea es traer tal vez de Irán la emoción totalizante, que es aquella que en el gobierno se practica, en el que la verdad no es importante, sino una postura oficial. Desde Caracas, para EBTV Noticias, Joan Álvarez. Y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos incluyó a la banda criminal venezolana Tren de Aragua en la lista de afiliación de pandillas del Ejercicio Fiscal 2024, esto de acuerdo con una publicación en su sitio web. El Tren de Aragua que nació en la cárcel de Tocorón, ubicada al centro norte de Venezuela, ocupa el sexto lugar en número de detenciones entre 53 pandillas listadas en Estados Unidos, cuyas autoridades migratorias detuvieron a 41 presuntos miembros solo durante el año 2023, con lo que fue superada por grupos del crimen organizado como Barrio 18, la MS 13, Los Paisa y Los Sureños. La organización se caracteriza por usar las redes sociales para dar a conocer su modus operandi y aprovechándose de la vulnerabilidad de los migrantes, ha extendido sus tentáculos hacia varios países de América Latina, incluido México y su frontera norte con Estados Unidos, por lo que la bancada republicana en el Congreso pide al presidente Joe Biden designarla como organización criminal transnacional. Y las autoridades aún no confirman la cantidad de decesos y siguen buscando desaparecidos en las áreas de Iowa, arrasadas por tornados. Laura Sepúlveda, corresponsal de La Voz de América, nos cuenta desde Texas el panorama que han dejado tormentas recientes a lo largo de Estados Unidos. Tragedias naturales se siguen registrando con intensidad en diferentes partes del país. Iowa presenció el paso de un tornado que cobró al menos una vida, dejó varios heridos y muchos daños a su paso. Agencias estatales avanzan en labores de búsqueda. Tenemos muchas casas que han sido destruidas y demolidas por completo. Queremos asegurarnos de que cada residente, cada persona sea contabilizada. Mientras tanto, Houston, en Texas, intenta recuperarse tras el paso de una fuerte tormenta este fin de semana, que dejó a más de 48 mil personas afectadas en condados en los que se declaró desastre. Y más de un millón de usuarios en la ciudad con cortes de energía. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció ayudas. Si tiene necesidades graves debido a las tormentas severas, fuertes vientos, tornados e inundaciones que comenzaron el 26 de abril, puede calificar para un pago único de 750 dólares por hogar a través de la asistencia para necesidades serias de FEMA. El director del Departamento de Ciencias Medioambientales de la Universidad de Texas destacó las expectativas para el verano tomando en cuenta temperaturas sobre los 40 grados Celsius que se registrarán este fin de semana, algo que no sucedía antes del mes de julio. Desde mediados hasta finales del siglo XXI, veremos un aumento de las temperaturas, veremos un aumento del exceso de calor. Una forma de medir el calor es el número de días que estén a 138 grados Celsius o más. Estos días serán más numerosos y empezarán más temprano. Destacó que en 2011, 301 millones de árboles, el 10% del total en el estado, murieron por calor excesivo, por lo que el impacto fácilmente se traduce en otros problemas como la calidad de aire. Laura Sepúlveda, Fox de América, Austin, Texas. Y sigo en Estados Unidos, pero cambio de tema. La Asociación de Fútbol Argentino y la Universidad Internacional de Florida han unido fuerzas para presentar el programa de liderazgo deportivo, una iniciativa que pretende, de manos de expertos, ampliar el conocimiento de quienes buscan aprender más del manejo de los deportes. Paola Serna nos cuenta más. La Asociación de Fútbol Argentino y la Universidad Internacional de Florida han unido fuerzas para presentar el programa de liderazgo deportivo, una iniciativa que pretende, de manos de expertos, ampliar el conocimiento de quienes buscan aprender más del manejo de los deportes. Bueno, la inscripción es abierta a todos los que tengan interés, obviamente, en esto que hemos denominado liderazgo deportivo. Tenemos 10 módulos que van desde cómo se organiza un club, cómo se maneja, cómo se gerencia un club, hasta, por ejemplo, aspectos sobre nutrición deportiva, hasta cómo se maneja la comunicación, hasta, inclusive, el tema del vínculo entre deportes y tecnología. No existe mejor momento para realizar este evento. Miami se ha convertido en epicentro mundial del deporte. Además de la Copa América, el Mundial de Clubes y la Copa Mundial se realizará en 2026 aquí en Estados Unidos. Esta alianza cobra una importancia estratégica sin precedentes. Es un programa que creo que va a ser una referencia para el deporte, no solo latinoamericano, sino para el deporte mundial. Creo que a través de los distintos módulos, los que participen van a poder escuchar a disertantes de primer nivel, no solo de AFA y del fútbol, sino de otras propiedades deportivas, de Estados Unidos, de Europa. Para nosotros es un orgullo. Este programa estará iniciando el próximo 27 de julio. Las personas pueden registrarse en línea a través de la Universidad Internacional de Florida y de la página de AFA. También van a tener más información. Es importante destacar que serán 10 módulos y que las personas que se inscriban de forma virtual, desde cualquier país del mundo o de forma presencial, van a tener un certificado, tanto de la Asociación de Fútbol Argentina como de la Universidad Internacional de Florida. Desde Miami, Paola Serna, para EBTV Noticias. Noruega, Irlanda y España anunciaron este miércoles el reconocimiento del Estado palestino en una medida histórica que provocó que Israel ordenara la retirada de sus embajadores en Noruega e Irlanda. El hecho fue considerado como una rápida sucesión de anuncios que comenzó en Noruega, cuyo primer ministro aseguró que no puede haber paz en Oriente Medio si no hay reconocimiento. El mandatario escandinavo apuntó que el reconocimiento de Oslo se hará oficial el próximo 28 de mayo. Afirmó además que al reconocer un Estado palestino, Noruega respalda el plan de paz árabe. En las últimas semanas, varios países de la Unión Europea habían indicado que planeaban dar el mismo paso, alegando que una solución de dos Estados es esencial para alcanzar una paz duradera en la región. pausa, ya venimos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!